Bueno, soy Facundo Colivio, juego en Boca, tengo 17 años, soy de Rafaela y actualmente estoy viviendo en la pensión de Boca. Empecé a jugar al fútbol a los 4 años en Atlético de Rafaela, gracias a mi hermano más grande que él jugaba el arquero y empecé siendo arquero. Y bueno, después fui cambiando el puesto hasta que me afirmé en un... La familia para mí significa todo. Yo creo que es... para mí fue fundamental, me fui de muy chico a la pensión y siempre tuve el apoyo de ellos continuamente. Y me ayudó mucho que me puedan visitar, sí, en el fútbol. El fútbol para mí... También es todo porque es lo que me hace por ahí aislarme de los problemas que tengo personalmente, por decirlo de una manera. Y para mí jugar en la selección es un orgullo. Yo creo que cualquier jugador de fútbol quiera llegar a jugar en la selección mayor. Y jugar en la selección juvenil ya es un gran paso para después llegar a lo más alto.